¿Sí? ¿Quién? ¡Claqueta! En Twitter, en su canal de YouTube y en su blog, que seguramente conocéis. Él es licenciado en Biología, doctor en Paleontología y trabaja en lo suyo, colabora con el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED y también es divulgado. Y por eso está hoy aquí, porque no solo tiene un blog, un canal de YouTube y ha escrito varios libros y es miembro de la plataforma SEMEO, sino que también viene y da charlas tan interesantes como las que nos va a dar ahora. Venga, tú, tú, tú. ¿Se me oye bien? ¡Uh, sí! Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí. Nunca he dado ninguna charla en un bar. Me encanta. En fin, pues nada, es un placer estar así, aquí. Así que muchísimas gracias por haberme invitado a hablar de mi tema preferido. Para los más frikis del lugar no hará falta ninguna explicación de por qué el título de la charla. Para los que no reconozcan la referencia de Canción de Lleve el Fuego, tranquilos, no voy a ponerme a cantar. No lo queréis. Así que nada, me encanta que se me haya propuesto este tema. Es de verdad, se me ha propuesto, no se me ha ocurrido a mí. Porque es un tema bastante predilecto para mí. Yo cuando estaba estudiando biología como tal, hice mis primitos en reconstrucción de dinosaurios, y me he parado. Me he parado y ha sido, menos mal, por suerte para mí ha sido una fuente de trabajo para mí el seguir haciendo reconstrucciones de dinosaurios. Pero más allá de ser simplemente dibujar dinosaurios como tal, hay una parte de trabajo científico detrás. Entonces, de eso he venido a hablaros hoy. Básicamente, vamos a ver un poco cuál es la imagen de los dinosaurios que tenemos hoy en día, y cómo se ha construido esa imagen. Porque puede parecer, de cara a los medios, de cara a, digamos, de universidades afuera o de museos afuera, puede parecer que los paleontólogos estábamos aburridos a finales de los 90, sentados en un barco como este, y dijimos, oye, ¿y si les cambiamos la imagen? No hay huevos de ponerles una poa de plumas. Pero no, la cosa no va por ahí, hay una serie de hallazgos que están detrás de todo esto, hay una serie de metodologías que están detrás de todo esto, y eso que hoy espero poder haceros partícipes. Vale, esta es un poco la imagen de un grupo entero de dinosaurios que tenemos hoy en día. Esta imagen, llegas hace 30 años a ponerla en cualquier pantalla y a decir, ¿esto qué es? Y contestaba, un pájaro. ¿Es un dinosaurio? Ni veo. No. Como que no, ¿no? Esta imagen es bastante nueva. Bueno, pues en concreto, es un dinosaurio que se llama Microraptor, y sus fósiles son estos. Son fósiles excepcionales, por supuesto, porque tenemos una serie de flechitas aquí, que evidentemente no están en fósil original, se han venido aquí. Los fósiles nos cuentan mucho, pero no tanto. Entonces, las flechitas están añadidas para marcar los puntos en los que se ven las plumas, que están tanto en brazos como, ojo, en piernas. Como por ejemplo también en la cola. Entonces, tenemos fósiles súper excepcionales. Gracias a fósiles como estos, como vamos a ver, hemos podido llegar a emplumar muchos grupos de dinosaurios que no teníamos ni idea de que eran emplumados hasta ahora. Pero, digamos que la metodología de cómo se ha llegado a reconstruir estos dinosaurios ha sido la misma prácticamente desde que se descubrieron los primeros restos de dinosaurios, que eran cuatro huesos rotos, mal matados y mal interpretados, pero la metodología base, el núcleo mismo de la metodología, que era la misma. Esta es probablemente la primera reconstrucción de un esqueleto, de un dinosaurio, que se ha hecho en la historia. Y diréis, ¿esto es un dinosaurio? Pues, a ver, se interpretó como se interpretó. Estos son los restos de Iguanodon, que se descubrió en 1824, se publicó en el 1825, se descubrió en Inglaterra, no había conocimiento de que existía algo como los dinosaurios en el pasado, y se interpretó como se interpretó. Se veían que eran huesos grandes, de algo parecido a un réptil, con unos dientes que recordaban los dientes de las iguanas fitófagas, ríboras, con lo cual se le puso el nombre Iguanodon, diente de iguana, y se interpretó como una iguana topetocha. Se encontró una especie de cuerno, una especie de púa. Pues esto tiene que ir en la nariz, porque mira que morón va a quedarle. Pero vaya, esta es una reconstrucción un poco peregrina de aquel tiempo. Nada más aparecer estos dinosaurios, estos primeros dinosaurios, antes de que se le llamaran dinosaurios, nada más aparecer publicados, llamar la atención de la gente, porque es que eran animales que rozaban lo mitológico, recordaban a los dragones mitológicos. Entonces aparecieron ya las primeras reconstrucciones, incluso las primeras esculturas de una especie de primer protoparque jurásico. Esto está en un parque en Londres, en las afueras de Londres, en el Cristal Palace, que se hicieron para lo que es el edificio del Cristal Palace, que se hizo para una exposición universal, y se decoró parte del jardín con reconstrucción de fauna extinta. Y estamos hablando del siglo XIX, y en el siglo XIX ya había gente poniendo pasta para tener dinosaurios reconstruidos en su jardín. Entonces, es que nos ha interesado muchísimo desde el principio de este tema. Desde la binomanía podíamos decir que nació con los propios primeros descubrimientos de los dinosaurios. Con el tiempo este dinosaurio se fue conocido mejor. En vez de cuatro huesos rodaos rotos, empezaron a descubrir esqueletos completos, y se dio que era más bien un aspecto partido a este. Ya no tiene nada que ver con una iguana copetocha. Ya es otra cosa, ya se parece más al dinosaurio con el que nos identificamos hoy en día. Y luego tenemos los trabajos del paleoarte. Este es un avanzado a su tiempo. Vamos a ver, Charles Knight es posiblemente, si no es el primer paleoartista, casi se le llama como tal. Fue un hombre que era artista, pero para dedicarse a reconstruir toda la fauna fósil que tenía que reconstruir, digamos que fue el pionero de técnicas de reconstrucción, porque se puso a estudiar animales actuales e incluso a mancharse las manos diseccionando animales actuales para poder llegar a reconstruir a partir de esqueletos como podía ser el aspecto de estos animales. Reconstruyó dinosaurios, perosaurios, mamíferos distintos. Y en un tiempo, a finales del siglo XIX, en el que los dinosaurios aún se tenían, que veremos ahora como una imagen de reptil tocho gordo bobo, de repente dibujó esto. Y salió un meme, o sea, hay memes al respecto de esto. La célebre escenita de Regreso al Futuro, de no estaréis listos para esto, pero a vuestros hijos les va a encantar. Pues es esto. A finales del siglo XIX, pinto dinosaurios súper ágiles, saltando ahí unos encima de otros de manera súper activa. ¿Qué haces? Ya lo entenderás en el futuro. Ya lo entenderás en el futuro. Entonces, esta imagen me gusta mucho ponerla para representar lo que es el cambio de imagen de los dinosaurios que hemos vivido en los últimos tiempos. Y cuando digo últimos tiempos, igual son 30 años o más. Básicamente, tenemos al fondo un mural que es historia de la paleontología y historia del parioarte, que es la era de los reptiles. Es un mural maravilloso, pero que se ha quedado obsoleto. En esas ilustraciones vemos a dinosaurios arrastrando la cola, con aspecto de reptilichado, tonto, torpe. Y justo enfrente, en primer plano, tenemos unos esqueletitos de un dinosaurio carnívoro, de un terópodo, que se llama Deinonychus. Igual Deinonychus no sobra mucho, pero si digo velociraptor, todo el mundo sabe de qué habla, ¿no? Pues bien, el velociraptor cénebre de las películas está más bien basado en este dicho. Deinonychus se encontró en los 70. Los 70 fueron una época... ¡Buah! Para lo que fue el cambio de la imagen de los dinosaurios, los 70 fueron la reparocha. Primero, se descubrieron dinosaurios como éste. Ya había trocitos de dinosaurios ágiles como velociraptor, ya se había descubierto velociraptor antes, pero los esqueletos no estaban muy completos. Era como... Sí, pero no. Y de repente se encontraron los restos de Deinonychus y se pudieron completar los puzles de todos estos dinosaurios y ver que había todo un grupo de dinosaurios que eran ágiles, que parecían adaptados a la carrera. No eran para nada un bicho grande, torpe, arrastrando la cola. De repente era como... ¡Buah! ¿Qué es esto? ¿No? Después también, sobre esta época, se hicieron los grandes descurrimientos de cacimientos con huevos y crías y de repente se empezó a ver que posiblemente los dinosaurios no eran animales que ponían el huevo y ahí te apañas. Hasta luego. O sea, que podía haber grupos de dinosaurios que cuidaban de sus crías. Y también fue como... Después también fue la época en la que tuvieron lugar muchos, muchos, muchos estudios de paleohistología. Voy a meter aquí un poco la cuña porque es un poco mi especialidad ahora. Básicamente, estos estudios lo que hacen es cortar laminitas súper delgadas del hueso de los dinosaurios u otros animales del pasado. O sea, laminas tan, tan, tan finitas que estas pasan a luz y puedes meterlos en el microscopio para ver cómo es su estructura. Porque al contrario de lo que suele pensarse, el hueso no es sólo roca, rellenando el hueco del hueso que había entonces. lo que es estructuralmente sigue siendo lo hueso que era y puedes ver cómo creció este hueso. Y de repente se dio que los dinosaurios tenían un metabolismo alto porque crecían de manera rápida como un mamífero, como un ave. todo esto se estaba así, cuando en los 70-80 y empezaba en una concepción de los dinosaurios. Un cambio de concepción que se ha llamado la edad de los hortes de la salud, el renacimiento de los dinosaurios y que nos permitió empezar a ver a los dinosaurios no como bestias terribles, mitológicas y que estaban condenadas a extinguirse de lo tontos que eran y de lo torpes que eran sino como animales súper bien adaptados y reales, palpables. Y este cambio de imagen ocurrió entonces. Entonces, básicamente, os voy a presentar aquí un amigo. En nuestro podcast solemos decir que este señor de aquí, Josh Kivie, es el gran influencer de la paleontología del siglo XIX. Y es que no hay historia del hallazgo de cualquier fósil que peleas de entonces que no estés aplicada por... Y consultar a Josh Kivie. Porque claro, ¿quién iba a consultar entonces? En fin, este hombre... Venga, vamos a ponerle un poco más... Molo. Este señor era anatomista. Es el padre de la anatomía comparada. Es el padre de la paleontología, se le considera como tal. Prácticamente, este hombre se dedicó a investigar los restos fósiles de la cuenca de París. En concreto, especializó en los promocidios, la familia de a la que pertenecen los elefantes. Y también fue el primer señor, la primera persona a la que se le ocurrió hablar del concepto de extinción. Hasta este momento, cualquier resto que se encontraba se interpretaba de manera mitológica o se interpretaba como que eran animales como los actuales, pero más grandes o más pequeños o de tal manera. Y por eso, muchas veces, se dice, es que los dinosaurios son un concepto reciente. Hasta entonces, no, es que tú, en tu cabeza, el concepto de extinción lo tienes porque ya lo has leído desde pequeño. Pero hubo un momento en la historia del pensamiento en que alguien tuvo que darse de cruces con la realidad y decir, espera, que es que estos huesos puede que sean un animal que ya no vive hoy en día. Y este hombre fue el primero que se le ocurrió. También, hoy sí, si lo menciono hoy en esta charla, sobre todo porque es el padre de la anatomía comparada. Y básicamente, lo que hacemos nosotros a la hora de reconstruir un dinosaurio, como hemos visto en los últimos dinosaurios emplumados, o como hemos visto las generales reconstrucciones, así, peregrinas ellas, todas estas reconstrucciones se han hecho siempre usando esto, la anatomía comparada. Vale que hay más maneras de llamarlo, puede ser más técnica o menos, pero al final todos estamos refiriéndonos a anatomía comparada. Lo que viene a decir, lo que vio este hombre también, este hombre era capaz de, decían que era capaz de, con pocos restos, o viendo cómo asomaba un hueso, ya te reconstruía, o sea, una especie de hipótesis de cómo podía ser el resto del esqueleto del animal, porque consideraba que todo el esqueleto del animal tenía cierta relación, o sea, que el carmíguero tenía evidentemente dientes adaptados a una dieta carnívora, pero que también evidentemente su locomoción estaba adaptada a ser un cazador, de manera que todo su cuerpo se correlacionaba de una manera y cuando tenías parte del esqueleto, la otra parte del esqueleto, aunque fuera solo por interpretación de sus hábitos de vida, podía llegar a reducirse. Hoy en día lo hacemos no por modo de vida, sino por filogenia, por, digamos, por parentesco, pero seguimos haciendo lo mismo. Cuando tenemos restos de un animal, lo que hacemos es compararlo, ver a cuáles se parece más, tanto fósiles como actuales, y a los que más se parecen, buscamos que estos parecidos, por supuesto, sean novedades evolutivas, que no sean cosas súper antiguas, y al animal que más se parece siempre suele ser el que más emparentado está. Y muchas veces cuando vas a reconstruir un animal, saber con quién está más emparentado, pues es muy útil, porque nos guste o no nos guste, para bien o para mal, nos parecemos a nuestros parientes. Todos nos parecemos a nuestros parientes. Entonces, los animales, a nivel genético, a nivel del gran árbol de las especies, es lo mismo. Les guste o no, les guste o no, por mucho que puedan parecerte, por ejemplo, los perros muy diferentes unas razas de otras. Tú ves los esqueletitos y salvo el morro que sea más chato o menos, el esqueletito, al final no cambia tanto. Entonces, gracias a esto, a estos estudios de anatomía comparada, podemos llegar a reconstruir y podían ya entonces llegar a hacer sus primeras hipótesis de reconstruir dinoxaurios. Y ya no son los huesos. Los huesos no son algo liso. Tú ves un hueso, si es que coméis carne, podéis comprobarlo, cualquier día que os coméis unas áglicas, por ejemplo, veréis que eso no son algo liso. Tienen una serie de rugosidades. Rugosidades están enganchados a trozos de pendones, de ligamentos, de cartílago, y todo eso también va a parar a otro sitio. Entonces, dado que dentro de un pariente somos tan parecidos, tanto para los huesos como para esto, podemos aplicarlo. Básicamente, en biología productiva solemos hablar de, a la hora de reconstruir lo que son las filogenias, nosotros la llamamos filogenias, pero son los árboles de parentesco, los árboles familiares, digamos, genealógicos, a la hora de reconstruir este tipo de cosas, nos fijamos en que la naturaleza es una ahorradora experta. Es muy vaga, básicamente. Ahorradora suena mejor, no hay una cosa. Entonces, en cualquier caso, la naturaleza, si puede hacerlo todo una vez, no lo va a hacer dos, si puede hacerlo dos veces, no va a hacerlo tres veces. De manera que las grandes novedades evolutivas han ocurrido normalmente una o pocas veces y los animales que las comparten es porque las han heredado. Básicamente, no tenemos cinco dedos porque sí, porque nos vinieron súper bien a nosotros para tocar el piano. O sea, si echamos atrás, vemos que los cinco dedos se establecieron en principio de los primeros vertebrados que se lanzaron al medio terrestre. Igual, con un montón de características. Podemos rastrear el origen de muchas características y ver qué han ocurrido en un momento puntual y que se han heredado. Entonces, tú, por ejemplo, ves la musculatura de una pata de caballo que es la musculatura o una pata de un perro que es la musculatura de un brazo o de una pierna humana y son los mismos grupos musculares. Dependiendo de qué modo de vida tengamos, igual habrá músculos más desarrollados que otros pero los grupos musculares son los mismos. Y si te vas, por ejemplo, a ver un lagarto tampoco cambia en tanto. Evidentemente, ahí hay una distancia de parentesco más grande. Habrá mayor diferencia sobre todo por haberse usado de una manera u otra. Pero básicamente los grandes grupos son los mismos. Con lo cual, no solo los huesos podemos fijarnos en parientes para reconstruir los huesos que nos faltan, sino que además podemos coger los huesos y ver, gracias a esas rugosidades, qué músculos iban a ir. Porque las rugosidades de los huesos que corresponden a músculos y a ligamentos dentro de una misma familia no cambian tanto. Dentro de un grupo mayor pueden cambiar pero tampoco tanto. Entonces, al final, podemos llegar a reconstruir también la musculatura partiendo de un esqueleto. Y cuando vamos a reconstruir el aspecto en vida de un animal, no nos vale solo componerle encima piel. Tenemos que saber cuál es el volumen de la chicha del animal para reconstruirlo bien. De manera que esto es algo que tenemos que hacer. Hoy en día, por supuesto, nos estamos poniendo algo con nuevas técnicas. Hoy en día podemos escanear los esqueletos, si están deformados por la fosilización, retrodeformarlos, podemos llegar a corregir la fragmentación, la deformación y demás gracias a estas metodologías nuevas. Pero vaya, es una cosa que se sigue aplicando básicamente desde el principio. Al final, esto es la anatomía comparada y tiene una serie de criterios que vamos a ver. De manera que la reconstrucción de estos dinosaurios o de estos vertebrados en general fósiles tiene, digamos, una mezcla por una parte de conocimiento científico y por otra parte de técnicas artísticas porque al final es lo que nos va a entrar por los ojos. Al final es la reconstrucción que te viene en la noticia con el artículo en la que te está por el ojo y dices ¿Qué bicho más bonito? ¿Qué bicho más feo? Es lo que hace que entre. Y bueno, según publicaron Antonio Sánchez la reconstrucción tiene lugar en cuatro pasos. El primer paso sería reconstruir como tal el esqueleto. El segundo paso llegar a la reconstrucción del tejido blando y ya incluyendo la piel y las camas o pelo o plumas o lo que sea que tenga este animal. La tercera la reconstrucción postural y comportamiento. No vamos a poner a una facela haciendo el pino. ¿Por qué? Porque la facela no hace en el pino. Entonces tenemos que tener muy claro cómo se articula cómo se podría haber articulado el animal y la clase de movimientos podría efectuar y demás. Y el último paso es la que más nos gusta la integración en un paleoambiente. Ya cuando llegas ahí con la reconstrucción entera con las plantitas en su sitio el carnívoro el carnívoro el herbívoro el herbívoro y dices ¡guau! ¿Cómo me lo ocurra? Y esto básicamente es una especie de resumen de los pasitos. Tenemos la reconstrucción esquelética en principio. Esto es un hilosólogo de cuello largo de un saurópodo que igual os suena que es tan Tastavinsau Bursanzi se encontró en Tegroel en Peñarolla de Tastavins solo se tiene de cadera para atrás. La parte delantera no se había conservado en el yacimiento solo apareció la parte trasera. Pero gracias a comparar estos huesos con el resto de dinosaurios sobropodos se vio que era muy parecido a esta especie de cámaras audios a macronarios. Se propuso una reconstrucción esquelética de la parte anterior y a partir de ahí pues que mira empezamos a hacer magia magia no ciencia empezamos a ver las sensaciones musculares hacer una hipótesis de reconstrucción muscular como era más o menos el volumen de chicha del animal cual sería y le pusimos la piel le pusimos en un ambiente con un depredador de aquella época y ahora perfecto arreando otra reconstrucción esta la hicimos hace menos tiempo esto es una bueno es una reconstrucción de un dinosaurio en el que había todavía menos restos se llama Brontomerus es un dinosaurio norteamericano del cránsito inferior que básicamente su mayor característica es que su cadera lo que es el ilion de su cadera nos estaba dando pistas de que tenía unos señores muslos en las noticias llegaron a llamarlo el vellancet de los dinosaurios ya sabéis como somos en las noticias a veces entonces básicamente querían los actores de este año que lo dibujara usando esos siguientes muslos y dijeron queremos que esté dando una patada hay que al mismo lo que se ha intentado comer a su cría porque además en el alimento ya eso es tanto de adulto como de un juvenil y después de intentos de no, no, no es como una cosa no, no, no patada, patada pues ahora patada la queda hasta luego en fin entonces este es otro ejemplo de reconstrucción en este caso por ejemplo no nos mojamos tanto con la flora porque nos interesaba más lo que era el efecto del impacto visual de los dinosaurios interactuando tuvimos que buscar un dinosaurio carnívoro contemporáneo que viviera en la zona y en la misma época para que tuviera más granismo posible la escena el ambiente es un ambiente basado un poco en el ambiente sedimentario en el que se formó el yacimiento y con la flora no nos mojamos si le pusimos un montón de colíferas al fondo y ya está pero bueno no es nada que se ha incorporado esta es otra reconstrucción un poco más cercana esto es finales del jurásico en la prensula ibérica tenemos una serie de saurómodos en concreto los yasaurios que son de finales del jurásico de la provincia de Valencia tenemos unos estemosaurios que llevamos a Centrurus que son el estemosaurio ibérico por excelencia y una vez más una representación de un ambiente sedimentario más o menos sin mojarnos demasiado con sus colíferas al fondo y esto es un ejemplo de ya lo máximo que podemos hacer de reconstrucciones tengo estoy encantada de participar en este en realidad es el mismo dinosaurio es uno de los yasaurios también pero esto es una escultura es una escultura que hicimos hace dos añitos ya que estuvo hasta hace pocos días en el museo de las ciencias de Valencia y que desde ayer o al taller mismo está ya situado en su pueblo en el que se encontró se encontró en la aldea de la osilla de Aras de la localidad Aras de los Olmos en el interior de Valencia y ya se ha colocado este dinosaurio de 20 metros en el lugar en el que se encontró entonces claro para hacer semejante reconstrucción que ya no sea solo un dibujo sino que es que en ti más tridimensional el que tiene su volumen y demás pues claro tienes que ya corregir mucho más todos estos detalles tienes que mirar mucho más ya no al milímetro pero sí al detalle toda la reconstrucción muscular y de volumen que haces que todo lo que estés reconstruyendo tenga sentido porque está avalado por parientes cercanos por anatomía actual de reptiles y de aves y todo empieza con cosas como esta esto es el osidasa brus tal y como lo hemos reconstruido esto es lo que tenemos conservado de su cuello a ver podéis decirlo es un poco birria es un poco birria hay solo 5 vértebras cervicales pero tenemos la suerte de que podemos que a veces aquí sabemos que la naturaleza es así de ahorradora ahorradora que no baja podemos consultar en general como son las características de estos animales por ejemplo yo voy consulto cuantas vértebras tienen en el cuello los dinosaurios son agropodos de pollo largo y veo que suelen ser unas 10 que a veces en algún grupo pueden ser más los ciclodóceos tienen más pero en general basalmente tienen 10 por ejemplo casi todos los moríceros tenemos 7 pues aquí estos señores tenían 10 yo como vale pues tengo 5 de 5 a 10 no valían tanto una vértebra cérvica a la otra valían las dos primeras pues en la tras y el axis pero en las demás son todas iguales son aburridísimas pues ya está me las cojo y me las reconstruyo tengo 5 relleno con algo parecido a lo que ya tengo levantadas vértebras ya tengo reconstruido el cuello y algo así tan de perogrullo y que suena tan a lo bruto tan de la cuenta la vieja al final eso que se hace es lo que con un poco más de vestido pero básicamente es eso estos por ejemplo son los restos de los biosauros en el museo de ciencias naturales de los jardines de viveros en Valencia tenemos un número o sea tenemos el antebrazo tenemos vértebra toxale vértebra de la cola y básicamente lo que hacemos es lo mismo otra vez vemos cuántas vértebras torsales que corresponden a este grupo de biosaurios tener y con las que tenemos pues rellenamos con las caudales lo mismo las proporciones que tienen de pierna brazo y demás y se reconstruye y a veces que tenemos biosaurios cercanamente emparentados como tú ya sabroso de un terol podemos también reconstruir un poco las piezas que nos faltaban porque si están muy emparentados muy 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 emparentados la diferencia no va a ser tan grande de manera que esto fue un poco la propuesta del esqueleto que nos faltaba lo que está es lo blanco lo gris es lo que no pero sabemos eso que no tendría muchas más ni muchas menos de terras cervicales ni de rosales ni caudales que las proporciones brazo-pierna respecto al resto del cuerpo en este grupo de biosaurios es así y que el cráneo en este grupo de biosaurios era puramente parecido entre ellos entonces la reconstrucción es esa estudiamos el resto de dinosaurios aborópodos estudiamos colecciones de dinosaurios esto es un almacén de huesos que hay en el Museo Historia Natural de Berlin y nos fijamos en las marcas que tienen los huesos como os he dicho los huesos no son planos tienen marcas tienen inserciones tienen rugosidades a los que se anclan los tendones a los que se anclan los músculos y esos músculos van y parten de algún sitio ¿y en qué nos fijamos? porque es muy bonito decir vamos a fijarnos en estas rugosidades de donde parten a donde van pero ¿en qué nos fijamos? porque anda que no hay animales está la tierra llena de animales para fijarnos animales actuales esto es una metodología que se usa mucho no es la única no es el único criterio al tener cuenta pero es una metodología que se usa mucho en la hora de reconstruir animales del pasado que es el EPB Extrancilogenetic Cracket que viene a significar en castellano como un paréntesis de representantes actuales básicamente nuestro dicho problema lo ponemos en medio y le ponemos dos paréntesis a cada lado que sean especies lo más cercanamente desparentadas posibles que sean actuales o de las que tengamos información haciendo tejidos rectos en el caso de actuales para cualquier dinosaurio tenemos a las aves que son sus últimos descendientes y tenemos a los parientes más cercanos no los descendientes suyos que son los cocodrilos y es simplemente hacerle preguntas es un juego de quien es quien totalmente tenemos una estructura una rugosidad en pleno hueso del muslo en cocodrilos en dinosaurios y también dentro de dinosaurios en aves vale vemos que en rodrigos de esa rugosidad sale un músculo que va hacia las vértebras de la cola vale en aves está pero la cola está más reducida tal cual hacemos como comparaciones básicamente cuando tenemos una estructura en los tres que se correlaciona con un tejido blando en los tres es como un pleno o sea vemos un por poneros un ejemplo en todas las vértebras todo lo que son las vértebras de la columna vertebral lo que son los grandes ligamentos los comparamos vemos las marcas que hay en las vértebras en cocodrilos y en aves vemos que son iguales muy parecidos vemos que es el mismo ligamento o un ligamento muy equivalente al que hay entre ellos y vemos que en este dinosaurio hay unas marcas también parecidas muy parecidas parece también de pelo grullo que sea el mismo ligamento porque si lo encontramos en aves y en cocodrilos y aquí encontramos la misma marca en el hueso pues como que al hacernos la pregunta sobre ambos sitios la respuesta parece que va a ser que sí todas las reconstrucciones al final son hipótesis de trabajo más o menos contrastadas con más o menos especulación pero son hipótesis nunca vamos a poner la mano en el fuego y decir la reconstrucción de este animal es así sí o sí y siempre va a ser así y así era ¿no? es que hasta que nos intenten los físicos una máquina del tiempo pasa que no pero básicamente así contestando haciendo las preguntas y contestándolas con los representantes actuales podemos llegar a acercarnos un poquito a estas estructuras que ya no están en los huesos a los tejidos blandos que nos pueden hacer completar un poco el volumen la chicha del animal esto por ejemplo es esto es otro ejemplo las marquitas de colores son los puntos de inserción de musculatura de la mandíbula en el cráneo y cocodrilos ideales y por ejemplo esto en un barajo en un labarto entonces por ejemplo esto es una reconstrucción más o menos de los grandes grupos musculares del cuello en los dinosaurios gracias a los puntos de inserción y así poco a poco se puede llegar a reconstruir cuál sería el aspecto en volumen de un dinosaurio una vez más es una hipótesis pero digamos que es la reconstrucción de cómo sería su volumen pero claro tampoco vamos a hacer una reconstrucción así ala en carne viva ya está ya ha hecho la reconstrucción le falta algo le falta la piel pues por suerte llevamos más de 200 años descubriendo fósiles y muchos fósiles y muy fósiles y con tanto fósiles que sacamos pues al final alguno tiene que ser excepcional menos mal con lo cual pocas veces pero a veces los fósiles no solo son huesos sino que tienen impresiones marcas de los tejidos blandos o incluso por ejemplo de la piel muchas veces hay huellas por ejemplo que están tan inconservadas que tienen las marcas de las escamas de la planta del pie marcadas entonces esto por ejemplo son marcas dejadas por las son impresiones mejor dicho de las escamas de dinosaurios saurópodos de cuello largo pequeñitos de embriones o crías recién nacidas del huevo de Argentina esto es una huella esto es digamos el relleno de una huella de dinosaurios saurópodos de cuello largo en el que se ve la escama se ve la propia escama como tal claro cuando se descubrieron los dinosaurios se identificaron por su anatomía como reptiles muy bien buena nota entonces se les reconstruyó ya como reptiles pero es que además los restos que se tenían así masagroso modo eran impresiones de este tipo marcas de escamas vamos en buen camino ya sé que la escamita tiene que ser así premio llegamos al punto de inflexión de la historia en los 70 ya se olía un poco la tostada y se vio por ejemplo que Deinonicus era un dinosaurio que no solo es que fuera muy ligero y muy así como adaptado a la carrera a saltar no solo es que pareciera así de activo y así de de rápido y de veloz no solo es que lo pareciera es que se parecía sospechosamente a un ave se olía un poco la tostada aparte tenemos Arqueopteris que es la primera ave que ya se descubrió mucho tiempo antes en Alemania siempre se ha dicho que si no se hubiera encontrado en un yacimiento excepcional en el que se le marcaban las plumas que igual no se hubiera clasificado como ave porque tenía una cola larga con hueso y porque tenía dientes en el pico tenía una serie de características que solo tenían los dinosaurios carnívoros entonces digamos que se olía un poco la tostada la cosa de que las características de las aves se empezaba a ver que algunos dinosaurios las tenían y estaban ahí pero es que digamos que en los últimos años la cosa ya ha explotado hay cosas que se dice que son inherentemente de las aves como por ejemplo los huesos huecos todo el mundo sabe que las aves tienen los huesos huecos para volar resulta que hemos visto que ya no solo el grupo de los dinosaurios carnívoros del que descienden las aves sino que hasta los saurópodos de cuyo largo con sus más de 20 metros de grandes también tenían los huesos huecos a las aves es vino super bien heredar eso la herencia recibida para las aves esa vez fue estupenda porque así que estaban menos y podían volar mejor pero es una cosa que ya apareció en los dinosaurios lo de los huesos huecos la sangre caliente el metabolismo alto vemos que el metabolismo alto ya lo tenían los dinosaurios el bipedismo que tienen las aves que solo se apoyan en el suelo con dos patas porque las otras son alas descendiendo de dinosaurios perópodos que ya eran bipedos que nos quedan las plumas bueno sí las plumas las tienen las aves y mierda desde hace unos añitos las aves se sabe ya con toda certeza que ya son dinosaurios que ya no hay donde o sea que básicamente el límite es muy arbitrario y es para pura clasificación pero ya no ya no hay ninguna duda de que las aves son dinosaurios y cuando se empezaron a desenterrar dinosaurios con marcas de plumas en los 90 sobre todo en mi nacimiento de China en el que se veían varios grupos de dinosaurios carnívoros perópodos con marcas de pluma eso ya era como macho que no habéis inventado nada pajarracos habéis inventado el vuelo venga va si lo habéis usado todo súper bien habéis sido capaces de un vuelo estupendo pero digamos que los ingredientes estaban algunos algunos de ellos la mayoría de ellos estaban ya los dinosaurios perópodos no avianos entonces empezamos a hacer un montón de dinosaurios de fósiles de dinosaurios con marcas de plumas y esto nos empezó a hacer que pudiéramos completar un poco más también a la hora de hacer estas reconstrucciones tenemos dinosaurios como este en el que se ve una especie de pelambrerilla una pluma súper primitiva que son como filamentos casi más parecido a pelillo a lo largo de todo el cuerpo hemos encontrado hasta plumas en ambas esto es la cola de un dinosaurio encontrada en ambas y se ve que tiene sus plumillas puede parecer la sintonista que es una pluma súper primitiva que parece pelo pero es que se puede ampliar y se ve que están como ramificadas incluso y una vez más por ejemplo estos tanto estos son tromeosaurios microrotores y lorritosaurus son parientes muy 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 cercanos de velociraptor de velociraptor de inonicus y demás y como hemos dicho antes nos guste o nos guste para bien o para mal nos parecemos a nuestros parientes y si estos pichos están completamente emplumados y tienen plumas parecidas a las de las alas en los brazos pues velociraptor iba a ser muy diferente ni velociraptor ni de inonicus iban a ser muy diferentes entonces de inonicus pues que ya habíamos visto antes un poco como era y esta era la reconstrucción clásica que por ejemplo esta es la que se hizo para el arte conceptual del parque jurásico pues habría que convertirlo en esto alguien dice que esto no puede dar miedo en una peli yo veo eso en un... y es todo y está todo basado en aigrafo o sea ese tipo de pluma de cobertera se ha encontrado en muchos dinosaurios del grupo de los pelurosaurios las plumas formando algo parecido ya las alas en los brazos y una especie de abanico en la cola se ve que los dromiosaurios ya lo tenían incluso esa especie de intento de segundas alitas en las patas traseras hemos visto que Miqueloraptor también las tenía no está sacado de magia tenemos evidencias de esto y como os he dicho la naturaleza es una ahorradora experta cuando ya tienes varias evidencias que te apuntan en esa dirección como va a ser que esto era norma va a ser que esto era una excepción entonces gracias a los hallazgos y los auríos emplomados en China a finales bueno en los 90 no solo a finales esto es un árbol evolutivo más o menos del grupo de los dinosaurios carnívoros pero todos sabemos que de la C para arriba habría ya seguro digamos una cubierta de protoclumas como una pluma primitiva para decir al filamento que igual de lejos te podría parecer más bien de la hambrerita como pelo y de la M para arriba ya tenemos presencia de plumas de las plumas de toda la vida de las plumas de las alas y de la cola de las aves de plumas de ese tipo pero hasta esto hasta esto se está quedando obsoleto entonces por ejemplo tenemos aquí a Tinosaurus el amigo de todo el mundo el amigo de los niños el más querido por todo el dinosaurio más famoso del mundo y tenemos por ejemplo aquí un pariente suyo de China como no en el que se se den plumas que hacemos porque además si nos vamos a si nos vamos a nuestro arborito Tinosaurus es el bicharraco grande del medio cae en medio de la cepa arriba le corresponde en principio por parentesco le corresponde tener algo de pobertera de plumas y además en un pariente sumido encontramos esto pues nada habrá que ponerle plumillas aunque sean unos penachillos aquí tenemos una profesión del tiranosaurio clásico del Asperis con uno al que le he puesto yo un poco de pelambre en cualquier caso tenemos también evidencias de escamas en tiranosauros con lo cual hay mucha gente que llegamos a una situación intermedia en plan de bueno todos los mamíferos no somos completamente peludos con lo cual también tiene sentido que no todos los dinosaurios carnívoros fueran igual de plumosos quiero decir plumudos tiene sentido los elefantes no son mamuts eran rudos nosotros no somos monos peludos la mayoría entonces tiene sentido que todos los dinosaurios carnívoros dependiendo de su hábitat o de sus condiciones de vida tampoco fuesen más o menos plumosos entonces un bicharrero como tiranosauros pues igual al ser tan grande por peligro de recalentarse y demás podía tener menos plumita le corresponde tener tenemos evidencias de impresiones de escamas pues una situación intermedia como la que hemos pintado no está mal esto es el libro que para los parentólogos dinosaurios es un poco no la biblia porque ya se nos ha quedado un poco obsoleto como no pero es un manual de referencia sí o sí que es el dinosaurio esta es una edición y esta es otra o sea el cambio de imagen ha sido brutal de hace unos añitos a la última edición que esta es del 2004 y ya veis aquí ya era la fiesta de la pluma esto o sea me gusta siempre poner estas dos portadas porque este es brutal el cambio de una edición que creo que es de principios de los 90 a la siguiente que es como ¿qué pasó aquí? y si nos vamos para atrás ya la imagen de la primera imagen de los dinosaurios agrópodos como bichos imposibles que tenían que vivir en pantanos porque ese peso no había manera que pudieran soportarlo la imagen que tenemos ahora pues ha cambiado bastante es diferente se llegan a hacer reconstrucciones de ambiente con los animales que se los comen los que son comidos y todo esto una vez más está basado en eso en tener los restos en ver qué otros animales convivían con ellos que otros animales se encuentran en el yacimiento y a cada uno de estos hacerles ese recorrido de comparar sus huesos con otros animales emparentados de compararlos con animales actuales para poder hacer la cubierta entera de lo que sería la chicha la carne de ponerles la piel que les corresponde que tenemos evidencias de cuál sería y llegamos al último capítulo de este culebrón esto de aquí te parece en plumas ¿no? hacen plumas fósiles no son de dinosaurio son de pterosaurio comúnmente llamados pterodáctilos ¿qué ha pasado aquí? vamos a ver hace ya años que se veían fósiles excepcionales en los que se veían marcas de tejidos blandos de pterosaurios de pterodáctilos pero es que se veía que tenía una especie de pelillo vale como los mamíferos y nuestro pelo y los pterosaurios están muy alejados y no tiene sentido que eso sea lo mismo se le puso otro nombre vamos a llamarlo pignofibras vale pues las llamaremos pignofibras y llevamos años hablando del pelillo de los pterosaurios como que son pignofibras de repente encontramos los dinosaurios emplumados vale a eso le llamamos plumas porque es que son plumas y están imparentados con las aves empezamos a tener que bajar hacia abajo en el árbol genealógico de los dinosaurios cada vez más estas plumas y son cada vez plumas más sencillas hasta que hay una especie de estadio 1 de la evolución de las plumas que son prácticamente filamentos que yo voy a hacer peluchas y demás pero son como filamentitos pero seguimos llamándolo plumas o protoplumas porque vienen digamos del linaje de los dinosaurios encontramos en otros grupos de dinosaurios algunos herbívoros como una especie de púas o cerdas o como filamentos y es como nos empezamos a poner nerviosos en plan esto de la pluma nos está yendo de las manos y de repente encontraron este año pasado de los aulos en los que ese filamento se despelucha se abre como una pluma yo me niego ya a llamar pignofibra esto entonces representamos básicamente ahora en un árbol de toda esta gente lo que hay y este es el plantel los dinosaurios y los pterosaurios si bien los pterosaurios no son dinosaurios son primos hermanos juntos forman un grupo que los paleontólogos llamamos ornitodilos y los ornitodilos son arcosaurios como los cocodrilos de manera que tenemos los arcosaurios que se subdividen por un lado en el linaje de cocodrilos y sus parientes más o menos y otro linaje que sería el de los ornitodilos y los ornitodilos tenemos a los pterosaurios y a los dinosaurios y un montón de formas emparentadas con ellos vemos que los dinosaurios carnívoros tienen ahí todo tipo de ruma posible o sea tienen el filamento simple el filamento de espirruchado y el filamento de toda la vida vemos que hay grupos de dinosaurios herbívoros como algunos ceratopsios que tienen una especie de cerdas o de filamentos en la cola han aparecido varios dinosaurios del grupo de los ornitiscos que son pequeñitos con una especie de es que son como plumillas son como plumitas súper sencillas son como filamentos sencillos y de repente tenemos a los dinosaurios que ya no solo tienen las pignocibras sino que de repente estas pignocibras se deshilanchan y parecen plumitas también primitivas es como a ver la naturaleza es ahorradora experta si tiene que aparecer todo esto una única vez ¿cuándo es? y de ahí que ahora la gente se esté volviendo loca en emplumar a los dinosaurios en hacerlos parecer de repente salidos de de los cereñicos en hacerlos parecer peluches de ahí viene un poco toda esa locura tenemos mucha evidencia sólida de que hay dinosaurios que eran escamosos los dinosaurios de cuello largo por ejemplo los aurópodos todas las impresiones que hay son escamosas los acorazados los cidióforos los esteposaurios anquilosaurios tenemos evidencias de que son escamosos incluso los grandes dinosaurios de pico de pato los aurosaurios también tenemos un montón de impresiones y son escamosas pero volvemos a lo mismo es que todos los mamíferos no somos igual de pérdulos y hay muchos mamíferos que prácticamente somos desnudos al lado de otros mamíferos entonces ahora se propone que el grupo entero de los armintodilos esto es súper reciente al menos hasta ahora se hablaba un poco de los dinosaurios pero esto ahora ya se bajaría incluso hasta aquí se propone que todos los dinosaurios y ahora se baja a ornitodilos que digamos que su condición primitiva sería tener tanto escama como pluma las dos cosas y que simplemente habría linajes en los que esta se desarrollaría más o menos también dependiendo de su modo de vida y demás evidentemente ficharracos que hay que hacer un tamaño muy grande pues no están emplumados pues si se van a recalentar pues tampoco tiene mucho sentido y más cuando sabemos que tenían un metabolismo alto porque estudiamos los huesos al microscopio y vemos que crecían rápidamente como nosotros y esto básicamente es el pregenal que tenemos montado ahora mismo entonces cuando ahora se vea una reconstrucción de un dinosaurio carnívoro sin ningún tipo de pluma pues da por hecho que está un poco desfasado si ya sobre todo si se ve que es un dinosaurio muy emparentado con las aves si es un dinosaurio que se ve que es emparentado con las aves por postulita por parecido y demás y se le ve que es escamosito la reconstrucción está un poco obsoleta si veis que hay mucha reconstrucción de dinos aves con pluma tranquilos es que están en el meollo está ahora el tema está ahora mismo candente por ejemplo hay mucha gente que es muy partidaria de implumar totalmente los dibujos que hacen del tiranosaurus es como pero es que tenemos evidencia de escamas en tiranosaurus ya pero es que le toca tener ya pero es que tienes ojos y tienes un fósil úsalos entonces ni para ti ni para mí yo en ese caso siempre siempre hago por una solución intermedia la evidencia me dice una cosa y filogenéticamente por parentesco a este dinosaurio le toca pues si como le toca por familia pues quiere ponerte cuatro pelillos mal puestos pues estupendo pero no me lo compitas en una gallina si la evidencia le está diciendo que hay escamas sí o sí que también esa es otra que puede tener diferentes partes del cuerpo dependiendo de como sea o sea por ejemplo las avestruces son aves completamente aves tan aves como un pollo sin embargo las piernas las tienen desnudas entonces el tipo de cosas claro una vez más hasta que nuestros amigos los físicos no nos salgan la máquina del tiempo pues no podremos no podremos comprobarlo pero básicamente el terengenal de las plumas está en este estado y el color ya es lo último ¿vale? hasta ahora cuando nos preguntaban ¿cómo sabéis qué color pintarlos? era como pues mira me miro a animales actuales intento pensar de una manera ecológica en este picho no querría llamar mucho la atención vivía en este tipo de ambiente pues voy a pintarlo como tal animal que vive en un ambiente parecido hoy en día o por ejemplo tenía una cresta muy llamativa una cresta muy llamativa en el reino animal suele conllevar pues alguna especie de comunicación social alguna especie de reclamo para apareamiento con lo cual igual a la cresta sí que la pinto con colorinchis pero el resto voy a pintarlo más normal ¿no? pero es que hasta esto está cambiando es una época que ofende a poética se hace bien en fósiles de conservación excepcional como este pollo saúr de ahí arriba se ve que si miras al microscopio lo que queda de las plumas la impresión carbonosa que da de las plumas te encuentras que puedes ver los meranosomas los meranosomas son unos unos orgánulos en donde están los pigmentos y dependiendo del tamaño forma y proporciones del orgánulo es un pigmento u otro y si tengo de repente un pájaro que los orgánulos son iguales y es de color rojo ¿me estás diciendo que ese dicho sería rojo? pues es la hipótesis de trabajo que si se conserva la proporción tamaño forma y demás de los meranosomas en todo el linaje de las aves y de los dinosaurios terópodos pues probablemente se pueda reconstruir el color en estos animales claro tienes que tener evidencia de este tipo pocas veces tenemos evidencia de la impresión de la propia pluma o algo se ha podido llegar a reconstruir la iridiscencia porque los meranosomas de plumas con iridiscencia son súper característicos entonces esto ya es una pasada se ha podido reconstruir como sería el aspecto de Enchiornis de Microraptor que es el que tiene iridiscencias así como azuladas si os lo votéis a mí me gusta mucho porque es que además si te fijas en el fósil ya se olía la tostada veis las rayitas en la cola y sin microscopio este no tiene plumas ¿se ha colado? no se complica más la cosa este es Borealupenta es un dinosaurio perdón un dinosaurio acorazado perteneciente a los ankylosaurios súper bien conservado que tiene hasta marcas restos de lo que es la funda córnea que lleva encima de los cuernecillos es una pasada pues bien se ha visto que por ejemplo se ha estudiado un poco cómo es esta funda que evidentemente las púas serían un poco más largas por esta especie de funda y que no sería solo lo que ocupa el hueso pero es que además básicamente se ha hecho una espectroscopía de masas se ha visto que tiene restos de feomelanina que básicamente es que el bicho sería rojizo y además se ve que el color varía desde la parte dosa del bicho que sería más colorida hasta que la parte ventral sería más clarita y eso es algo que se conoce en los animales actuales como contracoloración esta contracoloración hace que un animal al aire libre el sol le va por arriba la sombra se genera abajo un color más clarito abajo se compensa con la sombra un color oscuro arriba se compensa con el sol y el bicho no se ve tan fácilmente ¿por qué? porque se lo puede comer entonces los animales que aún tienen un depredador que se lo puede comer normalmente hablando de tamaños suelen tener contracoloración entonces un animal que presenta contracoloración suele tener depredador si se lo puede comer por ejemplo los grandes mamíferos en plan elefante mucha contracoloración ya no tienen pero si te fijas en el resto de animales algo de contracoloración sí que tienen y este bicharraco tiene contracoloración nos está diciendo que el supositor probablemente tenía un señor depredador de buen tamaño y esta es la reconstrucción tan chula el hecho de boreal o penta con su color rojizo y con su contracoloración más clarito por abajo y más y más coloreado por arriba ¿y eso tenía predadores? pues eso parece hay algo muy curioso que dice ¿sabes así de acorrazado que tenga predadores? me cuesta imaginarse un carnívoro machacando esto con sus matíbulas sin embargo por ejemplo se ha calculado la fuerza de mordedura de un tiranosaurio y se ha visto que podría ser capaz de machacar con su mordida tanto carne como hueso hay quien dice esto es porque era un carroñero y por eso tenía que machacar los huesos que compraba y hay quien dice igual era para comerse estos huesos que eran todo hueso la palma una vez más ahí está el tema propuesto y cada cual un poco lo interpreta como quiere quien quiere ver que el bicho es carroñero es alimentar de carroña por eso machacaba los huesos pero es que hay mucho bicho con coraza ósea en esta época entonces podría enterrar a alimentarse de alguien así pues es imposible de hecho la contracorronación nos dice que es posible que tuviera deteneres entonces espero un poco con esto haberos ya no solo haberos explotado la mente con tanta movida rara de pues es que este tema estaba al mismo cantante es que el tema este de las plumas enteros audios salió antes de navidad entonces espero que os haya quedado un poquito primero que os haya mareado un poco para que veáis que no está todo tan claro que estamos constantemente teniendo nuevos hallazgos que nos echan más leña al fuego que nos están revolucionando por completo este tema pero que tenemos la suerte de que nos están revolucionando el tema en una dirección o sea que tan mal nos lo estábamos haciendo a la hora de reconstruir dinosaurios porque estamos llegando más o menos a la dirección en la que llevábamos entonces espero que os haya quedado más o menos claro eso que la naturaleza es una ahorradora experta que la anatomía comparada es nuestra amiga y que todo lo que hacemos a la hora de reconstruir dinosaurios es un poco hijo de esas cosas de que la naturaleza es una ahorradora experta de que tenemos que estudiar muchísima anatomía para poder reconstruir las piezas que nos faltan y de que los sentimientos nuevos no hacemos complicar nuestra vida y solucionar al mismo tiempo y con esto pues muchas gracias aplausos y tenemos un micro con unos poquitos metros de cable si no alguien que levante la mano y os acercáis hacia aquí lo posible yo quería preguntar sobre el tema de la grasa que sé que está sí, muy fuerte porque es un buen tema en mamíferos creo que es más complicado que con dinosaurios y aves porque en general tenemos la suerte en los que trabajamos con dinosaurios que en reptiles en general no hay muchos sitios de acumulación de grasa entonces más o menos una vez reconstruyes el aspecto de la musculatura del bicho poniéndole la musculatura que le toca encima del esqueleto la forma más o menos del animal a grandes rasgos lo tienes entonces hay quien les pone un poco más polvo en que otros o quien les pone un poco más de reserva que otros le ponen más rojón más turrón o lo que sea pero en principio en reptiles y aves no hay no hay tanto problemita y es un poco más a gusto del consumidor y yo personalmente mamíferos no suelo reconstruir entonces sí que es verdad que rara vez en la naturaleza ves a animales que digas te han puesto todo fino entonces pecamos muchas veces de ponerlos mega definidos y mega amajados pues igual sí pero si pecáramos de querer ponerlos muy rellenitos tampoco sabemos hasta qué punto en qué punto parar o algo con lo cual por eso siempre me gusta poner sobre la mesa el hecho de que son hipótesis de trabajo y que evidentemente cuando te encontraras estos dinosaurios cuando nuestros amigos físicos nos hagan la máquina en el tiempo y veamos estos dinosaurios en su ambiente entonces podremos ver que hay uno más corto que hay uno más cerrado que hay uno más alto que hay uno más bajo no sé el tema de la rasa sinceramente no lo he estudiado nunca en profundidad en parte porque hace ya muchos años que cuando tengo que reconstruir los dinosaurios es ya por encargo ya pocas veces es por placer con lo cual es como para el día tal o para ayer le pondría un poco más de chicha o menos ya está bien que tengo que matar la factura entonces claro pocas veces ya me puedo parar a plantear estos temas pero me parece un tema que sería hasta guay darle al poco es más si te apetece hasta se puede ver cuáles son las acumulaciones de grasa en reptiles y en aves ves a una cosa que se pueda correlacionar y te mandas un resumencito congreso claro exacto la cosa es eso tienes que la cosa es ahí nosotros tenemos nosotros pero claro las condiciones entonces eran como las del polo ahora con los cuales como estamos igual así que te digo que tenga que ser un tema te puede quedar un tema chulo si te da por indagar yo si no hubiera tiempo sabía por ahí por ahí por aquí mola pues que se supone que hay que si en los fósiles puede que si no se encuentra una parte que es bastante importante como a la cabeza ¿cómo se puede saber cómo era ese dinosaurio? pues porque tenemos la suerte de que como he dicho ya llevamos más de 200 años encontrando esqueletos de dinosaurio y muchas veces se han encontrado esqueletos más o menos completos así que es verdad que cuando no tenemos la cabeza y se la dibujamos nos la estamos jugando un poco porque le estamos poniendo cara pero sí que es verdad que siempre le ponemos una cara muy parecida es como si encontraras por ejemplo una foto de un pariente tuyo pero a la foto le faltaba la cabeza porque la rompieron pues puedes pintarle una cabeza parecida a la tuya la de tu padre la de tu madre porque sabes que es de tu familia entonces algo igual se le parece entonces tenemos esqueletos más completos y cuando a un dinosaurio por ejemplo de cuello largo le falta la cabeza buscamos uno que se le parezca mucho en el resto del cuerpo y la cabeza se le ponemos parecida pero siempre tenemos que dejar muy claro que el bicho no está completo y que tenemos que esperar que alguien escabe uno completo y pues eso ahora falta que la gente investigue más ah y tengo otra pregunta adelante pues que entre el cronosaurio y el iopleuro y el depredador X ¿cuál es la diferencia? es así es así a ver al depredador X se le lleva mucho tiempo llamando depredador X pero es una especie concreta de pliosauros entonces pliosaurus y el depredador X serían especies muy parecidas cronosaurus digamos que aunque te parezcan grandes réptiles marinos de aquella época muy parecidos cada cual tiene sus particularidades la verdad entonces el iopleurodón por ejemplo que lo sí probemos en los documentales con esa cabeza tan grande ese cuerpo tan grande el iopleurodón no era tan grande como lo pintan muchas veces nos la han colado el iopleurodón no sería tan grande cronosaurus pues igual ese sí que se lleva un poco más la palma sí que es verdad que todos los réptiles marinos así grandes del cretágico muchas veces nos parecen iguales hay algunos que son interdecientes al grupo de los penesiosaurios otros son mosasaurios pero bueno digamos que hay muchas veces que la diferencia entre algunas especies de estas son diferencias que son súper específicas y que se basan solo en sus huesos y que los propios investigadores son los que te dicen este es de esta especie y este es de otra es como si por ejemplo encontraras huesos de un tigre o de un león tú los ves vivos y los ves muy diferentes pero cuando encuentras los huesos si no es que eres un experto no sabrías diferenciarlos porque su esqueleto es muy parecido pero tranquilo te digo el depredador X empieza a llamarlo y los demás sí que son especies separadas bueno una pregunta mucho más sencilla hemos hablado de textura de formas de colores ¿qué tal las capacidades cognitivas de los dinantinosaurios? es decir algunos pueden casar en grupo estrategias de casas ¿cómo lo sabemos? a ver el tema de la vida en grupo o no de la vida en grupo o no de dinosaurios es controvertido porque se suele interpretar que dinosaurios encontrados juntos vivían juntos pero lo que te está diciendo la evidencia es que murieron juntos entonces por ejemplo encontrar un grupo es habitual encontrar carnívoros juntos significa que casaban juntos o que aquello era una trampa natural y había una presa y empezaban a llegar y se iban quedando entonces las interpretaciones de comportamiento en base a yacimientos con muchos ejemplares por ejemplo de carnívoros tienen varias lecturas varios olívoros sí que parece más apuntar a que tendrían una vida en conjunto aunque también una vez más no puedes desechar el hecho de que haya habido una muerte catastrófica y se hayan acumulado cadáveres al final respecto a comportamiento la mayoría de veces lo más fiable entre comillas son los yacimientos por ejemplo de huellas pero aún así tampoco puedes fiarte que las huellas no se hayan dejado en momentos diferentes respecto al aspecto cognitivo hay mucha gente que estaba mismo estudiando las cavidades de los cerebros de los dinosaurios para ver básicamente cómo serían sus sentidos si tendrían más equilibrio o menos pero claro eso se hace estudiando las cavidades del cráneo y comparándolas una vez más con representantes actuales a día de hoy todo este tema de vivir en grupo o no son hipótesis más contrastadas que otras sí pero son hipótesis porque ya te digo muchas veces los yacimientos en los que hay varios ejemplares de la misma especie a veces se interpretan como una vida conjunta y otras veces se interpretan pues como que ha sido más bien una especie de acumulación por otra causa como una trampa de depredadores natural como una muerte una riada o cualquier especie de evento catastrófico si te soy sincero a día de hoy en la actualidad el tema este de la posibilidad de vida conjunta en grupo casca coordinada y demás no sé cómo está ahora mismo el tema es un tema en el que no he indagado mucho últimamente pero no sé yo siempre digo en este caso de preguntas o de temas como por ejemplo lo que tiene más obvio si es carroñero o cazador muchas veces es como joder es que te pasa la naturaleza y hay de todo entonces hay evidencias a favor de una cosa evidencias a favor de otra y en la naturaleza a veces que lo encuentras todo pondrías la mano en el fuego de que el león es cazador y también carroñera pondrías la mano en el fuego de que la hiena es carroñera y también caza entonces muchas veces es como que son preguntas que lo único que podemos hacer es acumular evidencias en un lado de la balanza o en la otra pero que la balanza nunca va a acabar a inclinarse del todo en ese aspecto hay que seguir buscando y seguir acumulando evidencias pero es que no dudo mucho que se pueda solucionar el tema de por ejemplo casa si había caja coordinada o algo solucionar al 100% cuando nuestros amigos los físicos inventen la máquina del tiempo hasta entonces hipótesis ¿a los dinosaurios de las zonas tropicales para qué les servían las plumas? porque a los que están en las zonas más frías claramente les servía para protegerse un poco del frío pero en las zonas tropicales como en el desierto del gobierno no tienen ningún sentido tener plumas bueno las plumas si aparecen para protegerse del frío no tienen por qué siempre usarse para protegerse del frío por ejemplo las avestruces viven en el mundo tropical hoy en día y siguen teniendo plumas y hasta siguen teniendo plumas de las alas no usan las alas para volar pero siguen teniéndolas entonces algo de utilidad les pueden dar se ha visto por ejemplo que algunos dinosaurios carnívoros tipo oviraptor incubaban sus huevos pues igual para protegerse ellos del frío o no pero igual para incubar sus huevos sí entonces una vez aparece algo en la naturaleza si la naturaleza es ahorradora no solo es porque aparecen las cosas pocas veces sino porque una vez que aparecen las usan mil y si pueden darle 50 funciones lo van a dar solo una mi pregunta antes en la en la rena evolutiva en la que has enseñado que dinosaurios que se suponía que no tenían pluma tienen que además de para protegerse el frío en las plumas también pueden servir como método de atracción como has dicho que en dinosaurios por ejemplo de los ceratópsidos por ejemplo el torrejaurio que ya tiene otros métodos para atracción por el cortejo por ejemplo el color de la cresta para qué le podrían servir las plumas ¿sabes qué pasa? que es que vamos a ponernos todos en situación los ceratópsidos son triceratópsidos sus parientes grandes crestas grandes cuernos el único ceratópsido de que es la ciencia cierta que tenía algo parecido a filamentos parecidos a plumas primitivas o una especie de ciertas como de Pueblo Spin es sipeacosaurus sipeacosaurus aún no tiene ni cresta ni cuernos entonces es posible que sipeacosaurus sí que lo usará como para comunicarse de manera social en ceratópsidos más derivados con más cresta más cuernos y demás no hay evidencia de que tengan estos filamentos aunque una vez más les tocaría porque sus parientes los tienen pero no hay evidencia comentabas que nosotros llevamos muchos años encontrando restos óseos de los saurismos entre esos hallazgos existen restos socios que puedan describir el pacto de meteoritos que nos fue estatinando o los cambios climáticos que nos permita conocer el pasado ¿no? cómo fueron desapareciendo en el tiempo ¿no? o sea nada si un hueso se quema bueno esta región justamente un poco que nos dé más luces ¿no? o fue en un frango exterminado en el caso de los eventos que les llevaron a la extinción a finales del cretácico encontrar justo un hueso de un dinosaurio al que le hubiese dado por ejemplo la ola expansiva o que hubiese muerto un incendio debido al impacto sería tener una puntería o sea sería brutal tenemos la mala suerte de que el registro fósil decimos que está sesgado primero no fosiliza cualquier animal que muere que muere en la naturaleza porque la fosilización ocurre en zonas de sedimentación o sea los restos de este animal o de esta planta o de este ser vivo en general tienen que quedarse enterrados en una cuenca sedimentaria que suele ser un río un lago un mar donde se está depositando ese alimento constantemente entonces de toda la superficie terrestre realmente zonas que sean susceptibles de formar fósiles hay pocas entonces de un evento concreto que haya que los digamos que los animales o plantas que han sido objeto de ese incidente hayan quedado convenientemente enterrados y que hayan sobrevivido a la fosilización y hayan aflorado ya para que los hayamos encontrado ya jackpot es una carambola brutal hay un montón de evidencias acerca del impacto y de las consecuencias tenemos el propio cráter que se ha encontrado tenemos restos de iridio en esta capa a lo largo y ancho del mundo en España tenemos varios nacimientos en los que se encuentra este límite con los restos de iridio que el iridio es un elemento que se encuentra en abundancia en asteroides y no se encuentra en abundancia en la superficie terrestre entonces hay una serie de evidencias hace poco también han publicado que han hecho una simulación de cómo serían los efectos del tsunami provocado por el impacto y que coincide un poco con el registro sedimentario que se ve con lo cual sí que se propone que habría habido un tsunami casi global digamos que evidencias geológicas a nivel de sedimentológicas sí que hay un montón desconozco si hay evidencias concretas de restos de huesos como tal de dinosaurio afectados por estos elementos pero de todos modos que haya restos fósiles que estén hablando de eventos catastróficos del pasado hay por ejemplo hay un montón de registro fósil de maderas quemadas y estamos hablando de una época en la que el hombre no quemaba nada porque no había hombre entonces hay registros de incendios en el pasado anterior a lo otro y hay de hecho en estos hay yacimientos en los que hay carbón de incendio que se llama pirofosinita asociados al límite que está cicoterciario con lo cual es muy posible aunque no puedes poner la mano en el fuego que podría ser un evento un incendio que tuviera lugar el año anterior o el año después del impacto pero que están asociados de alguna manera temporalmente al impacto del meteorito pero en el caso de huesos pues no se vería ni en ningún caso pero ya te digo sería mucha coincidencia que justo eso haya posicionado Sí, una pregunta muy concreta ¿cuántos yacimientos estamos hablando en el mundo? ¡WALA! Cuando habláis de evidencia ¿cuántos son los yacimientos que hay? No sé cuántos pero te puedo decir que fácilmente son cientos de miles porque es que si nos ponemos en un menudo que hay en España en todas las salas no tenemos dedos bastantes es que es una barbaridad por ponerte un ejemplo Yo hice mi tesis doctoral en yacimientos del área de Valencia y Teruel y solo en el área de cerca de Río Deva donde se encontró Turiasauros se hablaba de más de 40 yacimientos en un término municipal Extrapólalo a todas las formaciones geológicas que pueden tener entre estos turinos aurios de unos casi 160 millones de años que vivieran Estamos hablando de muchos yacimientos y de los que aún no se han descubierto ¿Hay alguna zona del mundo de más yacimientos se hayan encontrado más yacimientos que en otros? A ver Estados Unidos es una mina Asia, Mongolia, China es una pasada nosotros no nos quedamos atrás la Unión América tiene muy buen registro África también está plagada de yacimientos lo que pasa es que no se han explotado tanto por no haber tenido tantos movimientos en tierras no sabría señalar una parte del mundo como más rica que otra pero está plagado estamos hablando de que está plagado Solamente una última pregunta cuando dices últimamente se están descubriendo mayor evidencia de esto en el chema de las plumas y tal ¿hay algún tipo de aceleración en el descubrimiento de yacimientos? ¿Hay alguna razón que se ha ahora y no antes? La verdad hay muchos hay yacimientos que se conocían desde hace más tiempo antes se mencionaba por ejemplo Arqueopterix es el primer ave como tal y hay muchos restos de conservación hay fósiles de conservación excepcional de unos yacimientos en los que se encontró este ave que se encontraron en el siglo pasado hablando del anterior hablando del siglo XIX en este caso es que se ha dado con un filo que es una formación geológica en China en la que los restos son excepcionales no es que se hayan multiplicado el número de yacimientos excepcionales del mundo sino que se ha encontrado uno que es la reparacha y entonces están aún publicando constantemente fósiles que salen de allí hay un montón de yacimientos de conservación excepcional en España hay varios por ejemplo en Cuenca tenemos las ollas que aún están saliendo se lleva ya investigando desde hace años y siguen sacando nuevas publicaciones de nuevos años y se sigue excavando año tras año con profesores y alumnos de la Universidad Autónoma entonces digamos que un hallazgo importante llama a que la gente invierta en que se saque más cuando hay suerte si tenemos suerte una hallazgo importante hace que la gente invierta porque quieren saber más y con suerte pues eso es poco lo que ha pasado por ejemplo debe ser lo que ha pasado con los nacimientos de Liaoning en China que han sido una bomba se han publicado en las revistas más importantes del mundo y eso ha hecho que los investigadores de su investigación suban de prestigio y que tengan más fondos ¿se han encontrado de manera casual o se iba de alguna manera pues sinceramente lo de Liaoning no sé cómo se encontró solo sé que son canteras inmensas y que también se explotan de más maneras pero muchas veces los hallazgos estos son fortuitos son gente que andando por el campo se encuentra una cosa rara y llama al parentólogo de turno igual pues son de turno hay veces que son explotaciones mineras que van con un hallazo los primeros hallazgos de dinosaurios en el siglo XIX en Inglaterra fueron en canteras de explotación minera en la que de repente entre los derrubios se encontraba algo raro llamaban al profe del pueblo y decían ¿esto qué es? entonces muchas veces suele ser casual actualmente ya se han identificado los tipos de roca las formaciones geológicas en las que eso aparece y hay equipos de investigación que se encargan de hacer campañas de lo que llamamos prospección que es buscar ese mismo tipo de roca de esa misma edad esa formación geológica y encontrar los puntos en los que aflore algo los que afloren ya restos fósiles para poder dar de altos conocimientos pero en principio hace tiempo esto ocurría de manera más bien casual cuando había una explotación minera sigue ocurriendo de manera casual a veces por ejemplo el caso de la construcción del ave de Madrid-Valencia a su paso por fuentes en Cuenca que destapó el yacimiento de lo hueco fue casual aunque la formación geológica en la que se encontró ya se sabía que tenía fósiles de dinosaurio el propio yacimiento fue casual al desmontar al hacer el desfonte para que pasara el ave entonces hay hallazgos que siguen siendo casuales por explotación del terreno pero digamos que ya sabemos un poco el terreno en que nos estamos metiendo cuando se hacen estas explotaciones y es por eso que actualmente cuando ya se hacen explotaciones mineras o obras o cualquier tipo de movimientos ya hay también un seguimiento tanto arqueológico como paleontológico como una especie de estudios de impacto ambiental para ver si puede salir algo del estudio bueno a ver esto es un poco una hipótesis respondiendo al compañero de los huesos quemados ah así cuando cuando impacta el meteorito lo que hace es que tira un pequeño por así decirlo entre comillas a grosso vacío que lo que hace es que todo el agua que circunda la desplaza a una gran velocidad por lo cual es la columna de agua la desplaza con una fuerza inmensa con lo que el animal que esté por ahí nadando desplazando tranquilamente negociando y lo más fácil es que revienta todo lo nuestro es así es así tanto por el peso porque digamos vamos a imaginar yo soy una sardinita ¿vale? una salida con un poquito pero bueno yo estoy habituado a nadar entre 0 y 40 metros de profundidad de repente viene una ola vamos a ponerle 100 metros o son 100 metros de esas son 40 metros de los que estoy ahora de kilos más otros 100 todo ese peso a mí me está reventando todos los besos entonces con el desplazamiento más vamos a poner que hayan yacimientos de hidratos y metano por ejemplo todo eso que aumentan lo que es la temperatura del agua y demás y sigue más fácil encontrarlos todos los huesos destrozados que quemamos que quemamos sería más plausible encontrarlo en el evento post-impacto con lo que es todo lo que es el meollo vulcánico posterior con todas las cenizas y demás que 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 tenemos dos minutos una última pregunta rapidita bueno rapidita no era que respecto a lo de lo de la madera quemada también creo recordar a lo mejor me digo que cuando se descubrió un sauro podido portar sauros que los huesos se encontraron un tanto machacados y tal se encontraron asociados a madera quemada y era de muy final el del cretacito entonces puede ser que fuese algo del mismo evento las cosas esas que nunca vas a poner nunca vas a poder poner la mano en el fuego de que era un incendio causado por el impacto igual pasó antes mi pregunta no 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 bueno lo que más se ve del fósil es la parte de los sand ¿verdad? sí o sea estaría por ahí no algo de la parte ventral tiene algo de la parte ventral tiene lo que pasa es que cuando tú lo ves ahí expuesto es toda la espalda del licho pero digamos del fósil algo continúa bueno pues hasta aquí nos tenemos con ella muchísimas gracias éxito de público y crítica gracias gracias